¡Hola a todos! Yo soy Jenny y hoy les traigo un nuevo video. Voy a hacer este video un poquito más rápido porque no creo que se me llene la gallina. Vale, estoy. Ok, voy a hacer el intro más rápido. Ya regresé con el Recomendando Canales. No sé por qué paré el otro... O sea, no sé cuándo fue mi último video de Recomendando Canales. No sé. Entonces, antes yo hacía más Recomendando Canales, pero grababa la pantalla y hacía grabar los canales que estaba recomendando. Ahora lo voy a hacer un poquito diferente. Ahora lo voy a hacer. Ahora yo voy a estar en el video. O sea, mi cara, sí. Porque en otros videos no hacía eso. Y pues ahora lo voy a hacer un poquito más diferente. A ver cómo se... A ver cómo sale este video porque... Ok, vamos a comenzar con este video. Y si no les ha... Si no les recomendé, voy a hacer la otra parte. Ok, vamos a comentar. La primera que deben de checar. Si no han checado, si no han visto, si no han visto. Ok, es Alison Tatiana. Ella hace recetas como, por ejemplo... Ella ha hecho bananas prisas y recetas. Ha hecho 24 horas comiendo rosa. Ha hecho probando el café viral de TikTok. So... Pasen por su canal. Siguiente canal. Ya ha hecho. Descogró transformación. Ok. Consejos para sec... Consejos para la secundaria. ¿Qué hay en mi celular? Pasen por su canal. Siguiente. Sofía, tú ves baldío. Ok, ella ha hecho recetas. Ella ha hecho cómo hacer chocobanana. Postre de mal cuya. Y ha hecho... ¿Qué es lo que... ¿Quién postreció? Ok. Cinco preguntas en cinco minutos. Ella ha hecho... Y pasen por su canal. María Sol. So... Ella... Ok. Q-Tax. Ella ha hecho como... Consejos. Ella ha hecho... De videos. Con... Por ejemplo... Consejos para... La edición. Y para el líder. Más mejor. Ha hecho haul de ropa. Y ha hecho el... Cómo editó... Mis miniaturas. O sea... Cómo editó su miniatura. También tiene 400... 400 vistas. En ese video. De... Miniaturas. Ok. Vamos a... Comenzar. Ok. Siguiente. Siguiente es el canal... De Joy 5. Y... ¿Cómo empezar YouTube desde cero? Y también ha hecho... Imitando... Tiktok. C. Charli D'Amelio. Y... Creando fotos... Tom. Pasen por su canal. Pasen por su canal. Oh, yo hacía ese bailecillo. Oh, no bailecillo. Yo siempre hacía eso. Le pasen por su canal. Yo siempre cantaba eso... En el recuerdo canal. Siguiente. Canal. Mexicano Ríos. Mi tío. Es mi tío. Eh... Él ha hecho Tormenta de Nieve. En Chicago. Él ha hecho Tormenta de Nieve en Chicago. Él ha hecho recetas como carne molida. Como se... Y también ha hecho sur de... Sur de Chicago. Y sus barrios. Pasen por su canal. Ok. No sé por qué estoy actuando medio payasa. Como ya me está afectando la cuarentena. No, me estoy riendo de la nada. No sé por qué. Ok. Pasen por su canal. Siguiente es Irana Ortega. Sí. Ya ha hecho como... ¿Qué hago antes de grabar? También ha hecho... ¿Qué? 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 Apps que todo youtuber debe tener. So, pasen por su canal. Apenas tienen tres videos. Siguiente es Nico Norman. Él hace como... Ok. Uno de sus videos tiene... ¿Cómo hace el texto movido? Y en Filmora. También ha hecho filtros estéril en Instagram. De Instagram. Y también ha hecho ideas de ediciones. Ideas de edición de fotos. En Pixar. La verdad es que estoy viendo aquí. Es que no me alombra. No me... Lo me muere. Pasen por su canal. Que separe. Siguiente canal que tengo es Damis. Es que este cochino teléfono ya no quiso jalar. ¿Qué dice? O sea... Ya con seis minutos del video. Ya tenía seis minutos del video. Ya hicía. Que estaba... Lleno. Lleno. Ya lleno. I know. Pero... I don't know. Right. Es que este teléfono, for some reason. No. Ya no quiso grabar. Y por eso iba muy rápido. Por eso estaba hablando muy rápido. Pero... El siguiente canal es Damisela YouTube. Ella hace... Ella ha hecho... Como en unos videos. Tiene... Como en unos videos. Unos videos que ella ha hecho es... Cómo hacer fotos estéticas en casa. También probando recetas virales de TikTok. Y... ¿Qué va a hacer en cuarentena? O sea, ya. Eso es... Unos de los videos que he hecho nada más. So... Ya eso es todo por este video. O sea... Eso es todo por este video. Ella fue la última. Y... Solamente... No me deja grabar. Solamente tengo problemas de... Grabar... El video con... Y pues ya me voy a despedirir. Y... O sea, también si quieren pueden comentar que si... Los quieren que recomiende... Que los recomiende también. Sí. Y... Porque también me faltó más personas que recomendar... Para... Voy a recomendar para el próximo video. Y ya. Nos vemos en un próximo video. Bye-bye. Bye. Bye.